Un genio, un personaje irreverente que a un fallecido sigue dando de qué hablar. Un torero diferente, culto, autodenominado como el último romántico de la fiesta de los toros. El pasado 2 de febrero habría cumplido 71 años, pero un toro le arrebató la vida, justo como lo soñó. Es Rodolfo Rodríguez el Pana, el brujo de Apisaco. Platicamos con Marina Esquivel, una de sus siete hermanas y la más allegada a Rodolfo Rodríguez el Pana. Intrépido, voluntarioso, voluntarioso en el buen sentido, muy valiente y muy humano también. Es la parte que yo creo que pocos conocen de él. Una persona muy altruista que a todo mundo trataba de ayudar cuando podía, porque hubo épocas en que no lo pudo hacer. Pero cuando lo pudo hacer, pues mucha gente ayudó y eso pues no todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que es una satisfacción que le quedó a él. Y ahora para nosotros es escuchar que todas las personas que nos dan una palabra de mi hermano, son puras cosas positivas. Como hermano, fue muy buen hermano, muy sobreprotector con todas sus hermanas, con mi mamá. De chico, pues fue un niño muy travieso, muy bromista, que nos hacía bromas. Pues sobre todo a mis hermanas, las mayores, las asustaba cuando iba a los ríos y traía a veces liboritas, a veces ratoncitos o eso. Y llegaba a la casa y se los echaba para que las asustara. Entonces sí fue muy, muy tremendito mi hermano. Tuvimos la oportunidad de platicar con Marino Ortega, el Tlaxcala, fiel amigo y mozo de espadas desde sus inicios. Bueno, yo a Rodolfo Rodríguez, mejor conocido como El Pana, lo conozco en la ganadería de pierneras, puesto que yo ahí nací mi hija. Entonces yo desde chaval, siempre viendo toreros, viendo toros, y ahí conocí a El Pana y a muchísimos torerillos. Me da por ir dejando el caballo y meterme más a la fiesta de los toros. Cuando yo decido incursionar ya de lleno la carrera de querer ser torero, salgo de la ganadería de pierneras y me vengo aquí a Pisaco a buscar a los toreros de esa época. Entonces, al primero que me topo fue al Pana y a Chucho Villanueva, al Gallito, a Gabriel Padilla el Humilde, a unos muchachos que se apellidan Flores, Julio y Ángel Flores, José Flores, muchos torerillos que yo había, que entrenaban en la plaza Toros Vilujo González. Yo ahí los alcanzo, ahí me doy cita yo para acercarme a ellos y que me enseñaran cómo empezar a coger un capote, cómo empezar a coger una muleta. Y es así como me empiezo a enrolar con los muchachos de esa época. Siempre vio la carencia en la casa y como un hijo mayor, pues como que asumen la responsabilidad de ser la cabeza de familia, que no debió ser, pero pues así lo sintió él. Entonces, él tenía la necesidad de buscar un medio de cómo salir de una pobreza. El Pana era una persona muy especial, era muy escrupuloso. El Pana era muy hábil. Él cogía su bicicleta en la época de tientas. Cogía su bicicleta, su bomba para echarle aire a la bicicleta, un botecito para llevar el parche y el cemento por si se llegaba a ponchar por ahí. Y se salía a visitar los pueblos, las poblaciones, San Bartoló, Tezcalá, Pisaquito y, en fin, infinidad de poblaciones, a ligar las ferias de los pueblos. Y ya regresaba él y decía, oye, este, tenemos tocada en tal pueblo, tenemos tocada en otro pueblo, en este otro pueblo y en este otro pueblo. Pero yo les aviso a quién me llevo. Porque no se llevaba a todos, ¿eh? Él escogía, pues a los que les veía yo creo que patas para algo o que les servían, no sé. Todos los pueblos de Tlaxcala los recorrimos juntos. Los recorrimos juntos. Te vuelvo a repetir, gracias a Dios, qué bueno que eso sucedió, qué bueno que eso pasó. Y, este, anécdotas, pues anécdotas hay muchas. Hay muchas vivencias con el pana, pues también bastantes, ¿sí? Entonces yo me empiezo a pegar con él, a pegar, a pegar. Él, hasta cierto punto, me empieza a tener cierta estima, siento cariño, muy diferente a la de los demás compañeros, ¿no? Me empecé a volver algo así como el hombre de su confianza, su amigo de confianza. Entonces empezamos a andar en los pueblos, le empezó a gustar como era yo, y ya empezó, te vuelvo a repetir, a tenerme más confianza y a jalarme él a las poblaciones más cerca de él, más cerca de él. Y él, obvio, que ya tenía más adelanto taurinamente que tu servidor, y, obvio, él ya apuntaba para ser un ovillero. Yo apenas empezaba a querer incursionar el arte de cúchares viejas. Al principio no nos dábamos cuenta a dónde se iba mi hermano. Sabíamos que, pues, decían, voy a los pueblos a torear y eso. En realidad no dimensionábamos qué era lo que estaba haciendo. Y a veces llegaba con muchas monedas y eso porque en los pueblos, pues, después de torear, pues, echan el plato, lo que dicen, que la gente les aventaba monedas. A veces él llegaba muy contento porque recolectaban mucho. Y, pues, nosotros, pues, felices de ver tantas monedas juntas, ¿no? Pero en sí no sabíamos qué era lo que él quería ni hasta dónde iba a llegar. Y a la fecha creo que todavía no dimensionamos lo grande que fue mi hermano. Entonces, el Pana debuta en la México celebrando el Día del Novillero. Y debuta porque el doctor Alfonso Gaona cedió esa fecha a la Asociación de Matadores para que la asociación hiciera el cartel de esa tarde para conmemorar y para, sí, para conmemorar el Día del Novillero. Entonces, es como viene y se da el debut de Rodolfo Rodríguez en Pana. Se viene junto al lado de seis muchachos más porque eran los que estaban año con año. Saz y saz que ya mi debut y que todo. Total, va a acabar pronto. Se anunció al Pana, se anunció a Longinos Mendoza, se anunció a Héctor de Alba al Pinturero, a El Tabaco, a Gabriel de la Cruz, a José Pablo Martínez. Y no me acuerdo quién se me pueda ir de la memoria, pero me acuerdo perfectamente bien de los seis. De los seis, francamente yo te voy a ser sincero, yo veía muy, muy lejos el triunfo del Pana. ¿Por qué? Porque iba de primera espada. Y siempre es muy molesto ir de primera espada porque siempre te agarra la gente todavía acomodándose, buscando sus lugares. En fin, es muy difícil cautivar el público siendo tu primera espada. Pero pues gracias a Dios, ya Dios le tenía algo de parado al Pana, que pues fue de primero. Yo me acuerdo perfectamente bien que esa tarde me dijo, Tlaxcala, te voy a pedir un favor, pero grande, quiero que me lo hagas. Pase lo que pase en esta tarde, no dejes que me lleven las asistencias a la enfermería. O a hoy, o le compro una casa a mi madre, o que me entierren. No hay más que dos cosas. Esta fecha, tú lo sabes que me costó 15 largos años para poderla conseguir. A hoy es mi día, pase lo que pase, no me dejes que me lleven las asistencias a la enfermería. Y mira, fue su debut el Pana, con un toro número 22, Arroyuelo se llamó, de la ganadería de Santa María de Guadalupe. Una ganadería que iba también en busca de cartel. Creo que fue su debut y despedida de esa ganadería, porque jamás la volví a ver anunciada en ningún otro lado. Sale el primer novillo para el Pana, se entretiene el Pana, gracias a Dios, en cortarle dos orejas. En dos, ganadas a ley, a valor, a sangre, a cojones, esas dos orejas. Bueno, para todos, en especial para mi mamá y para mis hermanas, pues era de mucho sufrimiento esperar cada corrida, porque pues si bien compartimos sus triunfos, también compartimos fracasos, ¿no? Y el saber que él iba a presentarse en una plaza y esperar los resultados, eso para mi mamá era como eterno, eterno y también para nosotros, que pues tratábamos de darle ánimos a mi mamá, que todo iba a salir bien, primero Dios. Y en cuanto le hablaba él, después de la corrida, a mi mamá, o le hablaba a su mozo de espadas, Tlaxcalita, o el mozo de espadas del turno, y le decía al matador está bien, y está descansando, o nos fue muy bien, o sea, como que descansaba mi mamá. Pero cuando hablaba y decían malas noticias, pues de que le habían dado una jornada, pues igual trataban de minimizar que no había sido tan grande, pero pues después mi madre se enteraba por los periódicos o por la televisión, de jornadas graves y todo. Entonces sí, tanto compartimos con él sus triunfos como fracasos, muy difícil. Él sabía perfectamente bien qué estaba haciendo, en dónde estaba parado y hacia dónde iba la carrera de Rodolfo Rodríguez El Parra. Él ya la tenía bien pensada. Él sabía que tarde a tarde tenía que salir a jugarse la vida, y tarde a tarde daba de qué hablar, y tarde a tarde en algunas portaba orejas, en otras, tú sabes, las cañas se vuelven lanzas, pero El Pana fue llamando la atención de todo el público, la atención de los empresarios, la atención de todos los taurinos, fue llamando la atención El Pana. Entonces El Pana sí sabía que estaba naciendo el torero que estaba esperando en esa época, Aniberno Villaril, la afición mexicana. Yo viví toda la época bonita de Rodolfo Rodríguez El Pana, la vive Marín Ortega de Tlaxcal a su lado, y también veo y vivo la otra cara de la moneda, que era la frenación que le hicieron a Rodolfo Rodríguez El Pana, que fueron bastantes, empezando con empresarios, luego siguieron matadores de toros, en fin, ese grupo o esas personas fueron las principales que le obstruyeron el paso a Rodolfo Rodríguez El Pana. ¿Por qué? Porque El Pana no fue de las personas que les sobara el lomo o que les hablara bonito a los que estaban por delante de él. Ese fue uno de los pecados más grandes de Rodolfo Rodríguez El Pana. que habló antes de tener el sartén por el mango. Ese fue, para mi manera de ver las cosas, fue lo que yo noté, que El Pana empezó a querer hacer y deshacer antes de tener el sartén por el mango. Pues él muchas veces lo dijo, que si no hubiera sido por la familia que tuvo, pues no se hubiera recuperado, porque sí lo apoyamos bastante, bastante, y pues hasta a veces nos descorazonábamos porque no seguía en lo que él quería, pero pues era una enfermedad, era una enfermedad que también nosotros no lo entendimos al principio, como pensamos, pues no es fuerza de voluntad, o no se disciplina, etc. Pero pues hasta después supimos que era una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Pero pues él tratándose de una figura pública, pues más lo criticaban, lo criticaban y echaban más tierra a él. El Pana fue un enamorado de su profesión, fue uno enamorado de la fiesta de los toros. El Pana en muchísimos años no se tomaba una cerveza, no se tomaba un alcohol, muy esporádicamente como todo ser humano, pero cuando él veía que no tenía compromiso alguno. Al Pana le gana el alcohol y las vivencias que le hicieron daño fue cuando ya el Pana tiene, no sé, 45, 48 años de vida. Cuando el Pana ve truncada su carrera, porque así le vamos a llamar, truncada su carrera, es cuando el Pana se empieza a refugiar de esa manera en las cosas como el alcohol. Ese fue su refugio principal, el alcohol, hasta que cayó, como todo el mundo lo sabe, en el alcoholismo. Pero el Pana, en un principio, ese no se tomaba nada, ese vivía para el toro, vivía para hacer ejercicio, nos pasábamos horas, horas y horas jugando frontón, horas y horas corriendo, horas y horas nadando. O sea, el Pana era un atleta, un atleta excepcional, de verdad, de verdad. Y yo, cuando me acuerdo que empecé a ver que ya le jalaba más al somello, yo sí le decía, ¿sabes qué, Pana? Veo que ya te estás aficionando mucho al alcohol, cuidado, ten cuidado, no sé a qué vayas a caer. Igual que mi compadre, Manuel Zamora el Gallo, te chupe la bruja en el alcoholismo y me decía, no, huevón, el Pana sabe cuándo deja el alcohol y no es cierto. Nos dimos cuenta que el alcohol pudo más que el Pana. Cuando supimos que iba a ser su despedida, pues dijimos, ya se va a quedar tranquilo, ya va a aceptar que ya estaba en edad de un retiro y nada más que buscaba por un retiro digno y él en esta casa a mí me lo dijo que pues que pensaba que ya la gente no se interesaba en él y eso era lo que más le dolía, que la gente lo olvidara y yo se lo dije aquí, que no, que le echara ganas y que podía renacer como el ave fénix sin saber lo que iba a pasar esta tarde el 7 de enero y este y me dijo tú lo crees le digo sí hermano y entonces después vino vino la corrida y pues este gracias a Dios Jung Ho yo creo que le Dios le debía algo con la vida y este gracias a Dios este se dio bien y en ese día muy bien digamos y pues obviamente que la familia muy contenta y tuvo una época después de ahí este con altibajos y todo pero pues igual quiero como recalcar que sus últimos años ya los vivió en sociedad este tranquilo con mucha paz espiritual y todo y que pues se fue como una figura del torero me acuerdo me acuerdo perfectamente bien que en ese tiempo en esa época el doctor Rafael Herrera Díaz les prestó el juguetito de la Plaza México a este empresario el Chilolín y a Curro Leal les presta la plaza se las deja para que montaran una temporada o dos y es cuando yo aprovecho para hablar con las dos los dos matadores de toros porque los dos habían sido matadores de toros e inclusive el maestro Curro Leal fue testigo en la alternativa de Rodolfo Rodríguez el Pana coincidimos en la Plaza de Toros de Mérida toreaba en esa tarde el Sotoluco Pepe Illo un torero que manejaba en Chilolo y José Luis Angelino que era con el que yo acompañaba esa tarde y Marina Ortega de Tlaxcala siempre ha sido así un poquito medio hablador medio echadorcillo les dije al Chilolo y a Curro Leal que se le quedan viendo al trofeo ese ya es nuestro ese se va para Tlaxcala ese se lo va a llevar mi torero ustedes nada más véanlo ajajaja al ratito nos vemos me dijo el Curro Leal y el Chilolo también pues eso vamos a ver bueno para no hacerte la cansada nos trajimos el anaquel de oro para la casa de José Luis ahí están sus vitrinas de su casa después de la corrida me invitaron en el lobby del hotel a tomarme un trago con ellos lo acepté porque dije es el momento de pedirles la despedida al pana y efectivamente ahí mismo yo les dije oiga no sean cabrones no sean malos ustedes son matadores de toros ahora mandan en la Plaza Monumental México denle la despedida al pana porque se las pido porque el pana ahorita mismo si se muere o se nos palma no tenemos ni para enterrar y la verdad así estaba la situación de Rodolfo Rodríguez el pana el pana ya debía alcohol en más de cinco lugares aquí en Apisaco donde le hacían el favor de fiarle el somello al pana en fin en ese tiempo teníamos anexado al pana lo teníamos quienes Lázaro Rosas Cortés la familia y tu servidor marino que era el Tlaxcala en Santana Chauteno volviendo a lo de la despedida ahí en Mérida me dijeron Tlaxcala bajo tu responsabilidad desde ahorita te decimos el pana se despide el 7 de enero en la México bajo tu responsabilidad si no llega va a ser problema tuyo hombre fíjate que ahorita lo tengo aquí que lo tengo allá y que está anexado pero no, no, no llévale esta noticia y le llevamos hasta el anexo Lázaro Rosas Cortés y tu servidor marino que era Tlaxcala la noticia al pana ahí en el anexo Matador te traemos una buena noticia ¿de qué se trata huevón? ya sáquenme de aquí cabrón esto está es para locos y que no sé qué no, Matador es que todavía no estás alivianado esto es hasta los tres meses tres meses y medio no llevas más que un mes y medio no completas ni dos meses pero te traigo una buena noticia ¡guau, huevón! te despides el 7 de enero en la plaza monumentalmente dime ¿qué es cierto? le digo no, sí, ya está cierto no está firmado porque yo no tengo la facultad de firmar pero Curro Leal y el Matador Chilolo me confirmaron ya tu despedida el 7 de enero entonces me dijo ¿sabes qué? saquen al pana de donde lo tienen para que arreglemos lo de los dineros lo de los dineros porque es importante y para poderlo anunciar en el elenco entonces ya lo tuvimos que sacar al pana ese mismo día me recuerdo que me dijo Rodolfo oye Tlax te necesito ese día como cuando empezamos yo te ocupo ese día dije ok nada más avísale a tu gente que quieres tú que yo esté esa tarde acompañando y efectivamente sí fui a acompañarlo ese día hice a un lado a su mozo de espadas que es el el calafia le dije usted hágase para allá esta tarde yo empecé con el pana y con el pana me voy así es que esta tarde lo visto yo ok y sí con mucho respeto me cedió los los trastos y si le dijo el pana ¿sabes qué? me va a vestir el Tlax tapados no pasa nada sí y así fue la la despedida del pana y yo me siento este pues tranquilo porque yo hice lo mío como compañero como toreros de abogados jugar por el pana y gracias a Dios fue así la despedida de Rodolfo Rodríguez el pana a veces ni nosotros dimensionamos lo lo grande que fue mi hermano este y hasta que lo escuchamos de de boca de otras figuras del toreo que lo admiraron entonces es cuando decimos este no mi hermano a a base de mucho tesón e insistencia decía él insistencia y resistencia porque pues no la tuvo fácil pero logró su sueño logró su sueño y ahí es algo que no todo mundo alcanzamos así pero este pues digo ahora se oye muy muy este bueno lo sentimos con mucho orgullo pero pues igual que más quisiéramos de que estuviera con vida pues afortunadamente que bueno que eso pasó porque eso fue lo que siempre soñó el panel quedara sin mortalizar y que bueno que le pasó pero siento que debió de haber dejado todavía más huella taurinamente nunca he recibido un mal comentario de mi hermano que como tenía sus adversarios y todo también lo entendemos pero siempre la mayoría de la gente lo recuerda con con cariño con admiración y eso pues no se paga con nada hizo lo que quiso nació taurinamente como lo soñó ganó el parné que quiso lo derrochó también como quiso como judo con quien pudo y eso fue Rodolfo Rodríguez